La comarca de Gunayala ya tiene su representante, Marlene Fernández del Instituto Cacique Olo de Biliguinha. Se alzó con el primer lugar y los representará en la gran final del concurso nacional de oratoria MEDUCA Cable & Wireless Panamá Caja de Ahorros 2017, el domingo 19 de noviembre en una gran cadena nacional con el tema Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. ¡Gracias!